Rubén Darío Carrillo García, un reconocido arquitecto que ocupó cargos públicos y también fue dirigente político en el departamento del Cesar, falleció. Valledupar llora su partida. Rubén Darío era una persona muy importante para la familia y para todas las personas de Colombia, se puede decir. Rubén Darío era una persona que había incursionado en la política, fue concejal de Valledupar, luego aspiró a la alcaldía de Valledupar, también fue candidato a la gobernación del Cesar. Rubén Darío era una persona muy transparente, muy inteligente, muy profesional, muy decente. Rubén Darío lo quería mucho, la gente, pero mucho, de verdad, porque Rubén Darío no era una persona que era agreste, sino una persona más bien que inspiraba nobleza, cariño, amor por la familia, componía por ocho hermanos, cuatro hembras y cuatro varones, unos hermanos muy unidos en la familia. Rubén Darío no tuvo que decir de nadie, Rubén Darío nunca se veía con un mal gesto, Rubén Darío a nadie le decía que no, todo era que sí, pero era una persona muy honesta, muy seria, Rubén Darío muy estudioso y muy querido por la región, de verdad que es lamentable hoy que Rubén Darío se haya ido para nunca volver. Él tuvo una niña, una niña María Daniela y tuvo un nuevo hogar con Yarima, dejó a un niño de cinco años y Rubén Darío era incondicional, muy incondicional, no tengo palabras para describir la noble de Rubén, no tengo, no tengo cuándo pagarle, yo soy quien soy, porque Rubén me llevó mis primeros pasos, ocupar un cargo de elección popular en el municipio de Valle de Uparro, por eso hoy soy quien soy y tengo mucho que agradecerle de verdad a Rubén, no tengo cuándo olvidar sus consejos, su rectitud, su honestidad, con todo su transparencia, no hay palabras, de verdad que me quedo corta para decir quién era Rubén Darío, pero yo sé que muchos saben quién era Rubén Darío del departamento y qué significaba para la gente Rubén Darío, para su familia, todo el mundo lo quería Rubén, muy especial de verdad que sí, de que sí, luego lo vamos a olvidar, lo recordaremos toda la vida y siempre vivirá nuestros corazones. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes, juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha, visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto, el próximo millonario puede ser tú, para G-Hiros, cuando hay Super Heroes, colaborador autorizado. ¡Gracias por ver el video!